entonces estamos en stanford con ericute 9 de abril del 2015 qué expectativas tienes que esperas cambiar hoy todo lo que sea necesario en mi vida todo lo que me haga cambiar usted mira que porque si no se conoce este mismo lo va a conocer yo estoy tratando de conocerme ahora yo tengo una confusión terrible desde pequeño he tenido como una nube en mis ojos que no me han dejado ver la realidad de la vida de quien soy no sé quién soy entonces entonces no sé quién soy y usted quiere que la lleguemos a encontrar quién es usted en sí me han dicho siempre que soy loco porque soy más atrasado que todo el mundo en mi familia no asimiló o no asimilaba los estudios no todavía tengo problemas en la lectura de escritura en todo en inglés español todo lo que se trate de concentración está destrozado la pura apurado no sé por qué pero yo tengo toda una niña demasiado sufrir sufrir mucho con un pequeño todos sufrimos todo mi familia era muy pobre y tú dices que es atrasado alguien que sale de muy pobre de otro país y llega aquí a repararle aires a estos gringos y a veces de manhattan y usted dice que es muy tonto he hecho tantas cosas aurelio para poder sobrevivir que increíble eso fue ahora últimamente que me metías a acoger esas clases y he conseguido trabajo que no tampoco duró mucho en los trabajos no sé por qué ahora cuando me he durado en este trabajo que tengo tengo cuatro meses para 5 y en este que tengo uno suelto el otro no sé no de nada de viación tremenda no duró en los trabajos listo que espera cambiar hoy que lo afecta inquietud tengo ansiedad y me tengo un poco de brujería también que sé que me lo han dicho muchas veces quiero ver como yo más o menos puedo verla puedo concentrarme mejor en las cosas aprender mejor o sea mi mi aprendizaje es muy flojo no puedo percibirla o sea memorizar bien las cosas en la escuela tuve muchos problemas mucho desde pequeño mira que bien te sabes lo que dice aurelio lo ha repetido perfectamente sí porque ya eso me ha afectado en 50 y pico de años tanto que ya me lo sé de memoria yo lo que sé es que usted con lo que hace deja fríos a estos brincos sí 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 algo que te afecte me afecta la relación con toda mi familia ellos simplemente me han tenido al menos la familia me ha tenido al menos me han tenido como si fuera un loco todo el tiempo, me han usado decían eso de Jesús me han usado todo el tiempo le voy a mostrar la Biblia le voy a mostrar donde dice sus hermanos pensaban que estaba loco espere un momentico no, 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 no un momentico que es que usted se está comparando con Jesús es distinto cuando lo comparan con Jesús a cuando se lo dicen en su cara a uno y usan eso de pretexto saben como manipular a uno la misma familia ok, la misma familia, lo voy a mostrar dice muy claro en la Biblia la misma familia pensaban que él estaba loco de Jesús y es lo que pensaba quiero saber también porque no quería venir a la Tierra no quería venir a la Tierra yo no quería venir a la Tierra cuando iba mi mamá y me iba a dar a luz sabes que Aurelio algo que siempre me ha seguido una caja de una ahí en el papel que yo le entregué una caja de una de un señor que se murió por mi casa le pusieron un cinturón encima a la caja y yo me lo puse acá y ese señor me molestó por mucho tiempo no me dejaba dormir el muerto en un velorio me puse el cinturón que le daba la vuelta a un cajón de muertos estaba fuera y yo me lo puse pon eso para atrás y me dijeron eso me molestó todavía, todavía y tú estabas joven sí, un niño un niño de 5, 7 años un niño y ahora piensa que ese espíritu lo sigue me molestó mucho tiempo pero vamos a ver si fue real o no primero, yo le garantizo que el muerto no conoció ese cinturón le aseguro que no porque eso era la funeraria o no entierran con ese mi país ¿no? pero entierran con ese mi país no, no, está bien que lo entierran pero el muerto no conoció ese cinturón ese no lo conoció no era de él cuando él llegó, él ya estaba muerto o sea, y además lo que él llegó ahí no fue él sino el cadáver porque más tonto me parece él si sea para una funeraria más de qué lo que estaba ahí es el cuerpo y el cinturón es un cinturón de tela y de material sintético de la funeraria o sea, no tiene nada que ver con el muerto y el muerto no estaba ahí ni bobo que fuera es como en el cementerio ¿qué espíritu van a estar ahí haciendo qué? si no conocieron en el cementerio y si lo conocieron cuando lo visitaban lo invitaban con miedo y después se pasó un montón muchos años que me alaban los dedos los pies también hasta hace como 5 años que no me los, como 3 o 4 pero 2 o 3 años que no me alaban los dedos los pies pero duró como 7 o 8 años me estaban alaban los dedos los pies y en una hace como 7 o 8 años atrás Aurelio yo sentí que alguien me dijo en los oídos, adentro de los oídos una voz como de un aparato de música que era como agudo Carlos dentro de los oídos adentro, acá adentro no afuera y yo me levanté y no vi a nadie volvieron otra vez me dijeron Carlos yo le dije a un amigo mío que estaba al lado ¿qué pasó? ¿tú me estás llamando? pero no era él porque yo lo vi adentro de mí adentro, adentro, adentro no sé qué fue eso mi nombre me lo dijeron adentro de mí y ahora sí aquí es donde viene lo de Dina lo de la terapia las preguntas él está hablando de cosas pasadas pero ahora hay que preguntar ¿en qué lo afectan las cosas pasadas? que lo que vamos a sanar es lo que lo afectan las cosas pasadas las cosas pasadas ya no las podemos devolver si algo lo afectó vamos a tratar los efectos de esa cosa pasada ¿no te sabrá? ¿no? yo así ya tú no sé no, ya lo estoy explicando ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? porque ahora le vamos a ayudar a buscar cosas que para ti se han perdido y voy a poner ejemplo de cosas perdidas la salud las emociones la cabeza se me calienta mucho yo no sé todavía creo que la tengo caliente ahora se me calienta escúseme que lo interrumpí no, no, no es que eso es parte del proceso porque ahora viene la cosa ¿en qué te ha afectado el que se caliente la cabeza? porque si no lo ha afectado en nada ¿qué vamos a ir a buscar algo que no lo está afectando? el estómago siempre ha tenido problemas con el estómago no sé por qué problema, problema mucho problema es tanto problema que no se hace bien démosle el disco moradito que allá está uno que el morado es ahí es para el estómago el verde ya se lo di bueno aquí lo dejo o en la cama que no lo vi ese es tuyo al estómago 11 le traigo una lisa ¿no? sí, allá lo tiene ¿está abajo en la mesa usted le ha ganado? sí, una lisa bien grande yo la traigo yo la traigo ah, te quiere subir las escaleras y a la vuelta a la manzana ¿no? yo no sé por qué viene por qué viene que yo soy tan duro como si estudio no, asimilo nada y tengo un asociado de la universidad y fue a pura pela ¿y tú qué piensas? no sé desde pequeño he sido así todos mis hermanos tienen casa más grande que esta privada aquí en los campitos y yo vivo en un pobre apartamento allí y no me fijo de ellos sino que no, no me fijo de ellos sino que porque yo siempre creo que el hombre que trabaja progresa el hombre que estudia tiene derecho a progresar porque tiene derecho a conseguir un buen trabajo voy a leer la lista pero primero vamos a escuchar a una de nuestras colegas en Honduras haciendo este mismo tipo de entrevista porque la entrevista es parte de la terapia claro la terapia la terapia consta de dos fases una identificar lo que el paciente cree venir a sanar y lo tiene que tener muy claro el terapeuta porque si el terapeuta no sabe qué es lo que el paciente está buscando cómo se lo ayuda a encontrar usted me dice Aurelio ayer me encontraba una cosa que se me perdió ahora estamos a buscarla y empieza a dar vueltas por todas partes y a lo mejor pase sobre la cosa y me da la importancia porque como él no me dijo que era redonda que era roja que tenía punticas sino que me iba yo a buscar algo que me perdió es muy difícil ayudárselo a encontrar porque si él me dice no es grande tiene pelos tiene cuernitos paticas entonces yo veo algo que se le va a decir es esto entonces entre más clarifiquemos qué es lo que esperas hoy corregir más éxito tendremos en el proceso entonces vamos a escuchar primero lo de esta colega hondureña y luego miramos la lista con base a lo que ella pero es parte del proceso de lo que estaba haciendo bueno vamos a leer la lista que Carlos trajo para que quede en la película dice desde el vientre de mi madre me vi flotando en el espacio y me forzaron a venir porque yo no quería nacer realmente te viste sí bueno dos tengo un solo calentón en la cabeza siempre está caliente sí qué vamos a mirar ahí porque está caliente o algo que te afecta porque está caliente no sé porque mi cabeza está caliente y no tengo problemas con la cabeza siempre no tienes problemas con tu cabeza así como está entonces que vamos a buscar eso ese punto se tacha con base a lo que acabamos de ver porque es que que vamos a buscar ahí entremos en hipnosis y te verás porque está caliente no pero imagínate supongamos que entramos en hipnosis y averiguamos por qué está caliente en qué te cambiarías en el presente no lo sabes no sé o sea vamos es como a ver qué resulta como disparar en la noche hacia arriba a ver cuántos murciélagos caen sí podemos disparar así pero el resultado es incierto porque como incierta es la pregunta incierto es el resultado cuando pequeño me puse un cinturón de una caja de un señor que murió el señor me atormentó por mucho tiempo ya no te atormenta pero todavía está en mi mente ¿ah? no me atormenta ya no lo veo como lo veía antes eso se quedó en mi mente y tú quieres que lo saquemos claro que lo olvides que no lo recuerdes no no me pertenece eso a mí no pero primero miremos cómo funciona la mente la mente va guardando todas las experiencias y con esas experiencias que están guardadas en la memoria él aprende para no cometer los mismos errores ok si se olvidara las experiencias se pierde el aprendizaje que eso dejó o sea si a mí me castigaron de pequeño mucho y no me gustaba eso es para que yo aprenda que a mis hijos yo no los debo castigar de esa manera porque a un niño no les gusta que lo castiguen de esa manera si usted se olvidara de esos castigos no aprenderá la lección y a lo mejor comete otra vez el mismo error con sus hijos porque esa es una manera de decirle no haga lo que están haciendo con usted mire que eso no es bueno mire que a usted no le gusta por lo tanto a su hijo tampoco le va a gustar entonces las malas experiencias lo que se hace es quitar del recuerdo la emoción que afecta pero no el recuerdo como tal lo que a mí me hace daño o me hace bien es la emoción positiva o negativa que yo ligue a ese recuerdo pero el recuerdo como tal ya permanece imborrable hablo antes de pensar discuto mucho y no me llevo bien con los demás bueno eso si está bien eso si se puede cambiar porque no te está afectando a ti y está afectando a los demás o sea que ese es un punto que tiene validez hablo mucho disparate ¿quién lo dice? yo en total ¿qué habla? no sé por qué viene sale un ejemplo de un disparate Aurelio quiere hablar conmigo me pone un tema yo lo antes de que Aurelio me abre la boca yo estoy hablando y no lo dejo ni siquiera expresarse eso no es disparate hablo mucho yo le quitaría la palabra disparate no escucho esa lo que acaba de decir que no es lo correcto no escucho la gente se molesta con esa hay que aprender a escuchar pero no es que hable disparate bueno no tengo seguridad conmigo mismo nunca la he tenido y es correcto a ningún ser humano le dan seguridad de nada ni siquiera desde el momento en que nació cuando esos espermatozoides salieron en carrera a buscar ese óvulo a ningún espermatozoide le dieron seguridad que iba a encontrar el punto ni de que iba a llegar a nadie le dan seguridad que termina primaria a nadie le dan seguridad que no es enferma a nadie le dan seguridad que se casa a nadie le dan seguridad que tiene hijos a nadie o sea la inseguridad es al ser humano como la sombra esa es la luz donde haya luz habrá sombra entonces eso es un punto que va junto con nosotros me han salido muchas manchas negras en los brazos y en la espalda aquí ¿qué viene? ¿por qué te han salido? no sé por qué ¿para qué te han salido? ¿para qué me han salido? ¿qué ganarías con saber por qué te han salido? ¿en qué cambia tu vida? bueno según me dijeron que eran cosas que me habían hecho a mí no sé pero yo no creo en nada eso no cree pero sí cree en lo que le dicen entonces es una contradicción la que hay ahí o sea seguía mucho por el que le dicen seguía mucho por la miedo de la brujería ¿qué tal que se apareciera Oscar aquí Lucifer? lo matamos o sea miedo me da miedo tengo mucha brujería que me han echado las mujeres que he tenido ¿cómo hace para saberlo? no sé es que me han hecho un chorro de porquería porque yo estaría estúpido sí si se ve que esas mujeres tienen tanto poder como de cambiar el destino de la gente ¿cómo sería el caos de este planeta donde perenciaje o sultano les diera para hacer brujería? en sí yo no cambio en el destino de nadie ya lo que hace es que les usen su aura a uno y eso lo que hace es que uno se contradiga las cosas no son normales como deben de ser nadie puede cambiar el destino de otro no ¿cómo haría el caos? ¿me jalan los pies de noche? entonces ¿cuál es la pregunta aquí? ¿quién me lo jala? ¿para qué me lo jala? ¿por qué me lo jala? ¿por qué me lo jala? ¿por qué me jalan los pies de noche? a veces me hace falta porque ya tienen un tiempecito que no me lo están jalando ¿y este te dedica al sueño? ¿te da insomnio? me da miedo bueno yo lo tengo como una normalidad ya pero me da miedo que yo quiero conchole yo no se lo jala a nadie ¿por qué me lo jalan a mí? o sea ¿miedo? claro ¿nervioso? eso sí siempre he sido no puedo estar con claridad soy el último en todo autoestima autoestima es que autoestima se mete en un montón de puntos es hasta exagerado aquí dice todo se me olvidan y no es todo algunas cosas cuando digo todo se me olvidan así Aurelio porque me daban un tópico en la escuela para estudiar y de veras que yo no podía asimilar nada de lo que yo estudiaba y se me olvidaba todo hasta para coger un examen ¿pero eso ha sido ya 20 años? sí no Aurelio yo vine estudiando el otro día siempre he sido así fue el otro día que vine estudiando no hace ni 5 años y fue a puro palo que yo tuve y después es que es exageradito vea que dice en mi vida no he progresado nada y usted se ha progresado y usted considera que es poquito pero ha progresado bueno si ellos quisieran estar donde usted está y saber de aire acondicionado y no saben a duras pena manejar una caja de los trabotas o sea que si ha progresado y usted me dijo que arrancó de cero que eran muy pobres o sea que todo lo que tiene es ganancia es progreso mucha forma de verla todos a todos los que le doy mi amistad me traicionan también es una exageración yo estoy seguro que no todos basta con que uno no y esa frase pierde sentido algunos a todos los que yo le abro la puerta para hacer mi hacer mi amistad hacer la mitad de coye no salgo bien salgo perdiendo entonces no se lejen mis amigos ya yo he escoltado a toda la familia de a mitad de bueno vamos a comenzar y digamos que sea tu inconsciente el que te responda las preguntas porque algunas para nosotros pareciera que no tienen sentido no porque yo puse lo que pensaba pero ahora es diferente ¿cómo se ve de esposa? no vi no vi ella es tu amiga ¿no? mi esposa ella todo ella es la que me ha ayudado a cambiar y lo que tiene son dos años conmigo bueno pinto de amarillo los puntos los claves aquí aquí está ¿qué tal la relación con tu madre? fea fea eso no lo menciono aquí ¿va la relación con mi mamá? con toda mi familia todo lo que quiere me gusta especialmente tu madre o qué mi mamá es la primera tiene una manera de usarme a la manera de ella cuando me conoce bien imagínese Juan Juana ¿no? Doña Juana Doña Juana mi padre siempre me decía Doña Juana con esa palabra ¿tu papá estuvo presente? ¿cuándo? ¿en tu vida? sí claro yo lo vi hasta cuando se en el mismo día que se estaba muriendo murió de cáncer en la garganta por el cigarrillo una cosa buena está haciendo que no estoy comiendo carne a la libredez carne mala pero eso lo hice después que vi los videos de Aurelio vean que Aurelio sepa eso mi papá fue un buen hombre bueno lo voy a grabar bueno vamos a ver la lista que Carlos trajo para que quede en la película dice desde el vientre de mi madre me vi flotando en el espacio y me forzaron a venir porque ya no quería nacer realmente te viste si bueno dos tengo un solo calentón en la cabeza siempre está caliente si que vamos a mirar ahí porque está caliente o algo que te afecta porque está caliente no sé por qué mi cabeza está caliente y no tengo problemas con la cabeza siempre no tienes problemas con tu cabeza así como está entonces que vamos a buscar eso esos puntos detach con base a la que acabamos de ver porque es que que vamos a buscar ahí si entramos en hipnosis te verás por qué está caliente no pero imagínate supongamos que entramos en hipnosis y averiguamos por qué está caliente en qué te cambiarías en el presente no lo sabes no sé o sea vamos es como a ver que resulta como disparar en la noche hacia arriba a ver cuántos murciélagos caen sí podemos disparar así pero el resultado es incierto porque como incierta es la pregunta incierto es el resultado cuando pequeño me puso un cinturón de una caja de un señor que murió el señor me atormentó por mucho tiempo ya no te atormenta pero todavía existe en mi mente no me atormenta ya no lo veo como lo veía antes eso se quedó en mi mente y tú quieres que lo saquemos claro que lo olvides que no lo recuerdes sí no no me pertenece eso a mí no pero primero miremos cómo funciona la mente la mente va guardando todas las experiencias y con esas experiencias que están guardadas en la memoria él aprende para no cometer los mismos errores ok si se olvidara las experiencias se pierde el aprendizaje que eso dejó o sea si a mí me castigaron de pequeño mucho y no me gustaba eso es para que yo aprenda que a mis hijos yo no los debo castigar de esa manera porque a un niño no le gusta que lo castiguen de esa manera si usted se olvidara de esos castigos no aprenderá la lección y a lo mejor comete otra vez el mismo error con sus hijos porque esa es una manera de decirle no haga lo que están haciendo con usted mire que eso no es bueno mire que a usted no le gusta por lo tanto a su hijo tampoco le va a gustar entonces las malas experiencias lo que se hace es quitar del recuerdo la emoción que afecta pero no el recuerdo como tal lo que a mí me hace daño o me hace bien es la emoción positiva o negativa que yo ligue a ese recuerdo pero el recuerdo como tal ya permanece imborrable hablo antes de pensar discuto mucho y no me llevo bien con los demás bueno eso sí está bien eso sí se puede cambiar porque no te está afectando a ti y está afectando a los demás o sea que ese es un punto que tiene validez hablo mucho de disparate ¿quién lo dice? yo entonces ¿para qué habla? no sé por qué viene salen solos o sea un ejemplo de un disparate Aurelio quiere hablar conmigo me pone un tema yo lo antes de que hable Aurelio me abre la boca yo estoy hablando y no lo dejo ni siquiera expresarse eso es un pero no es disparate hablo mucho yo le quitaría la palabra disparate no escucho esa lo que acaba de decir que no era lo correcto no escucho cuando ve la conversación hay que aprender a escuchar sí pero no es que hable disparate bueno no tengo seguridad conmigo mismo nunca la he tenido y es correcto a ningún ser humano le dan seguridad de nada ni siquiera del momento en que nació cuando esos espermatozoides salieron en carrera a buscar ese óvulo a ningún espermatozoide le dieron seguridad que iba a encontrar el punto ni de que iba a llegar a nadie le dan seguridad que termina primaria a nadie le dan seguridad que me enferma a nadie le dan seguridad que se casa a nadie le dan seguridad que tiene hijos a nadie o sea la inseguridad es al ser humano como la sombra es a la luz donde haya luz habrá sombra entonces eso es un punto que va junto con nosotros me han salido muchas manchas negras en los brazos y en la espalda aquí ¿qué viene? ¿por qué te han salido? no sé por qué ¿para qué te han salido? ¿para qué me han salido? ¿qué ganarías con saber por qué te han salido? ¿en qué cambia tu vida? bueno según me dijeron que eran cosas que me habían hecho a mí no sé pero yo no creo en nada de eso no cree pero sí cree en lo que le dicen entonces es una contradicción la que leí o sea se guía mucho por el que le dicen se guía mucho por la miedo de la brujería ¿qué tal que se apareciera Oscar aquí Lucifer? o sea nos matamos o sea miedo me da miedo tengo mucha brujería que me han echado las mujeres que he tenido ¿cómo hace para saberlo? no sé de que me han hecho un chorro de porquería porque yo estaré estúpido sí si se ve que esas mujeres tienen tanto poder como de cambiar el destino a la gente ¿cómo sería el caos de este planeta donde perenciaje o sultano les diera para hacer brujería? en sí ellas no cambian el destino de nadie ellas lo que hacen es que les usen su aura a uno y eso lo que hace es que uno se contradiga las cosas no son normales como deben de ser nadie puede cambiar el destino de otro no ¿cómo haría el caos? ¿me jalan los pies de noche? entonces ¿cuál es la pregunta aquí? ¿quién me lo jala? ¿para qué me lo jala? ¿por qué me lo jala? ¿por qué me lo jala? los pies de noche a veces me hace falta pues ya tienen un tiempecito que no me lo jala ¿y este te dedica al sueño? ¿te da insomnio? me da miedo bueno yo lo tengo como una normalidad pero me da miedo que yo quiero como concholes yo no se lo jala a nadie ¿por qué me lo jalan a mí? o sea miedo claro ¿nervioso? eso sí siempre he sido no puedo lascar con claridad soy el último en todo autoestima es que autoestima se mete en un montón de puntos esa es pasajera aquí dice todo se me olvidó y no es todo algunas cosas cuando digo todo se me olvidó ha sido Aurelio porque me daban un tópico en la escuela para estudiar y de veras que yo no podía asimilar nada de lo que yo estudiaba y se me olvidaba todo hasta para coger un ensayo ¿pero eso ha sido ya 20 años? sí no a Aurelio yo vine estudiando el otro día siempre he sido así fue el otro día que vine estudiando no hace ni 5 años y fue a puro palo que yo tuve es que es que exageradito en mi vida no he progresado nada y usted se ha progresado pero usted considera que es poquito pero ha progresado muchos quisieran estar donde usted está y saber de aire acondicionado y no saben a duras penas manejar una caja de lustrabotas o sea que si ha progresado y usted me dijo que arrancó de cero que eran muy pobres o sea que todo lo que tiene es ganancia es progreso muchas formas de verla todos a todos los que le doy mi amistad me traicionan también es una exageración yo estoy seguro que no todos basta con que uno no y esa frase pierde sentido algunos a todos a todos los que yo le abro la puerta para hacer mi hacer mi amistad hacer la amistad oye no salgo bien salgo perdiendo entonces no se leje mis amigos ya yo he escoltado a toda la familia de a mitad bueno vamos a comenzar y digamos que sea tu inconsciente el que te responda las preguntas porque algunas para nosotros pareciera que no tienen sentido si no porque yo puse lo que pensaba pero ahora es diferente ¿cómo se llama tu esposa? Novi Novi ella es tu amiga ¿no? mi esposa ella todo ella es la que me ha ayudado a cambiar y lo que tiene son dos años conmigo bueno entonces pinto de amarillo los puntos los claves aquí aquí está ¿qué tal la relación con tu madre? fea fea eso no lo menciono aquí mala relación con mi mamá con toda mi familia todo lo que quiere me gusta especialmente ¿especialmente tu madre o qué? mi mamá es la primera tiene una manera de usarme a la manera de ella como me conoce bien imagínese Juan Juana ¿no? Doña Juana Doña Juana mi padre siempre me decía Doña Juana cuando se pagaba ¿tu papá tu papá estuvo presente? ¿cuándo? ¿en tu vida? sí claro yo lo vi hasta cuando se el mismo día que se estaba muriendo murió de cáncer en la garganta por el cigarrillo una cosa buena estaba haciendo que no estoy comiendo carne a libredes carne mala pero eso lo hizo después que vi los videos de Aurelio ya que Aurelio sepa eso mi papá fue un buen hombre bueno lo voy a grabar ya está grabando gracias está grabando ah voy a hacer ya lo estás pensando sí y qué estás pensando yo estaba pequeño me recuerdo mi mamá me puso en una escuelita privada y había un muchacho bien negro el que vendía botellas ese día le había dado a mi hermano y yo bajé del segundo piso de la escuelita y quería con el muchacho para defender a mi hermano entonces el muchacho me rompió la camisa cuando llegué a la casa mi mamá me dijo que yo era bien guapo porque yo defendía a mi hermano siempre rompía la camisa en la escuela por lo que sirviera para pelear pero antes que eso me la pasé con una libreta escribiendo los números porque no me los sabía no me lo podía aprender no se me grababan en la cabeza no el A, I, O, U todo eso lo quería practicar para aprendérmelo a la mala porque todo el mundo aprendía menos yo y en eso me la pasaba todo el tiempo defendiéndolo a su hermano y peleando pensando que sabía las cosas sin saberlas siempre iba a mi casa con la camisa rota peleando en la escuela y ese niño ¿cuántos años más o menos tenía Carlitos? ¿8? ¿10? o como 7 años imagínate un niñito de 7 años y ya rompiendo las camisas o sea es mejor darle comida que darle camisas ¿ese niño existe en la actualidad? no mi mente nada más imagínate tú lo has dicho muy sabiamente en tu mente y está allí a manera de una pequeña partícula bioquímica enredada en las redes neuronales que representa el recuerdo de ese niño que ya no existe si ocurriera lo que llaman un derrame cerebral como su nombre claramente lo indica todo eso se derrama y hasta ahora no han logrado inventar en el laboratorio que no beba de Brabante de Madrid un cucharón para recoger derrames cerebrales o usted lo conoce no eso no existe ni pregunten la farmacia por él porque se burlan de usted donde llegue vengo a comprar un cucharón para derrames cerebrales no existe entonces la pregunta es espero que ocurra un derrame cerebral para algo que le ocurrió hace 40 años a un niño se derrame no justifica opción 2 esperar un año más dentro de un año decides si lo retiras o lo sigues guardando allí en las neuronas o la opción 3 es esperar 40 años al gordo y él si le retira eso definitivamente entonces decide que quiere hacer retirarlo ya esperar un año o esperar al gordo no yo no quiero tener eso conmigo y aunque lo tuviera en que afecta que ese niñito se agarraba con otros niñitos aprendiendo a defender los derechos aprendiendo a defender los hermanos que problema de seguir con eso ninguno o usted no le sentía orgulloso o no se siente ahora saber que defendió a su hermana de vero no valió la pena no valió la pena el guardado tanto tiempo eso eso era cosa de niños pero ya lo retiremos lo retiremos a ver vámonos 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 no valió la pena haber guardado tanto tiempo eso ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable una cometa papalote que hiciste y estás elevando cuando estabas yendo a un árbol o cuando estabas tirando trompo o cuando estabas jugando raqueta o cuando estabas pescando nadando tienes muchas cosas lindas para poner ahí ¿qué quieres colocar? pescar entonces coloquemos la vara de pescar el nylon y el anzuelo pero no coloques al pesco pobrecito ese animalito entonces imagina que te vas a pescar disfrutas pero no pescas nada pero recibiste el sol viste pasar el agua viste el paisaje disfrutaste el aire el oxígeno ¿listo? sí entonces ahora con ese sentimiento ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado te hubiera sentido mal con alguien o contigo contaré de uno a cinco uno dos tres cuatro cinco cinco ya está recordando que está recordando mi hermano mayor que se mató en una motora ¿cómo se llama? nosotros le decíamos Chiqui murió Chiqui mi hermano mayor si en ese momento que está recordando ¿dónde están? yo estaba en Nueva York y me olvidé hasta todo vamos a mirar si tu hermano murió y para eso vamos a hacer una prueba muy sencilla vamos a imaginar que yo soy cirujano y acaban de llegar con tu cuerpo muy herido pero estoy dispuesto a salvarte la vida veo tus piernas y están destrozadas no sé con qué motora te chocaste si me pongo a recuperar tus piernas a pegar esos huesos empatar esas venas se me va el resto del cuerpo he tomado la decisión de amputarlas ya hay piernas biónicas piernas biomecánicas y funcionan de maravilla entonces retiro las dos piernas y las coloco en un cajón porque el Ministerio de Sanidad Dominicano me dice que los desechos hospitalarios hay que cremarlos o enterrarlos ahora miro tus brazos definitivamente no sé cómo fue el impacto están destrozadas tomo la decisión que ya sabes amputo ambos brazos y los coloco en el cajón pero te estoy salvando la vida veo que tienes dificultad para respirar y al mirar la radiografía observo que hay un pulmón el izquierdo perforado uno puede respirar con un solo pulmón voy a retirar el izquierdo lo coloco en el cajón ahora veo que hay dificultad con la orina la diálisis no se está haciendo bien miro la radiografía y es que un pulmón el izquierdo parece que fue del lado que más golpes recibiste está explotada no puedo perder tiempo hay que amputarlo pero ya lo acabo de separar de tu cuerpo y va para el cajón ay esa oreja no vale la pena la voy a retirar porque no hay nada que hacer pero ya los cirujanos plásticos hacen maravillas hacen orejas que parecen reales retiro la oreja izquierda y va para el cajón pregunta ¿en el cajón está Carlos? o el cuerpo de Carlos perfecto inteligente tu respuesta este es el cuerpo no Carlos pues bien con tu hermano Chiqui sucedió algo muy parecido en el hospital el cirujano miró como estaba ese cuerpo y dijo no hay nada que hacer por el cuerpo lo voy a retirar y amputó todo el cuerpo y lo colocó en un cajón pregunta ¿en ese cajón está el Chiqui? si ah en ese cajón si está el Chiqui en cambio en el otro cajón no estás tú y que raro sabiendo que ambos son cuerpos no en ese cajón no está el Chiqui está el cuerpo del Chiqui hagamos de cuenta que usted se quita toda esta ropa toda y la echa a un cajón de la lavadora pregunta ¿en el cajón de la lavadora está Carlos? o está el vestido de Carlos el vestido el vestido de Carlos eso fue lo que hicieron con el Chiqui le quitaron todo el cuerpo y lo pusieron en un cajón en una caja ese no es el Chiqui ese es el cuerpo del Chiqui Chiqui tenía cuerpo pero él no era cuerpo vamos a bien a preguntarle al Chiqui ¿cómo está? ¿dónde está? anda saluda al Chiqui pregúntale ¿cómo está? la comunicación es psíquica telepática espiritualmente mentalmente a través de tu mente pensamientos el Chiqui te responderá con pensamientos porque es la forma que él tiene para comunicarse a través de tu mente salúdalo y la respuesta llega a tu mente ¿te lo saludaste? no yo no puedo no puedo comunicarme no ok ¿quisieras verlo? claro claro perfecto si me imaginé que lo querías ver pues no lo vas a ver y te voy a explicar por qué no tú llevas 56 años respirando ¿en alguno de esos 56 años has visto el aire que respiras? no nunca ni lo vas a ver vas a morir sin saber cómo era el aire segundo llevas 56 años caminando sobre el planeta tierra que tiene unas líneas de fuerza magnética lo que llaman la gravedad muy fuertes intensas ¿alguna vez has visto una línea de fuerza magnética en la tierra? nunca y llevas 56 años caminando sobre ellas llevas 20 años inmerso en el mundo de la tecnología donde hay ondas de radio de radar de celulares de controles remotos ¿alguna vez has visto una onda de radio o televisión? nunca entonces mira cómo hay cantidad de cosas que existen aunque no las veamos igual a tu hermano no lo vas a ver porque él ya está en una dimensión de energía a la que tú también vas a ir simplemente tu hermano se fue primero primero quiere decir que usted también se va a ir entonces ahora sí salúdalo y no le exijas que se muestre que lo veas no lo vas a ver no lo vas a ver estoy pensando cuando él me tenía una vez en la calle frente a mi casa agarrado de mano y estaban hablando pero no me puedo comunicar con él parece como que no sé no no percibo ninguna clase de comunicación con nadie con nada eso va llegando vamos mientras tanto a otro momento que te haya afectado que te haya sentido mal con alguien o contigo uno dos tres otro momento cuatro cinco 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 Ya estás ahí. ¿Qué estás imaginando? Lo estoy buscando, Aurelio, un momento. No, no lo busques, porque buscarlo es una acción consciente, es lo que llega a tu mente. Repitamos el ejercicio, el test. Contrae una 5 y permite que a tu mente llegue algo que te afecte. Porque si hay que buscarlo, entonces parece que no es mucho lo que te afecta. Por lo que lo aún no le afecta, lo recuerda, le viene enseguida a la mente. Pero si hay que buscarlo, quiere decir que no está ahí de frente. Entonces le voy a contar otra vez de una 5 y deja que tu mente inconsciente busque algo que te afecte o te haya afectado. Uno, un recuerdo, una sensación. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Yo estaba pequeño, me recuerdo ahora. Y mi hermana mayor, que se murió ya, nos mandó a visitar al padre de nosotros, que se hubiera mudado con su otra esposa. Teníamos que ir los fines de semana a visitarlo. Y él nos llamó. Con nosotros, hermano. No aconsejó. Me recuerdo ahora. Y nos dijo que no llevara bien. Cuando nos fuimos, que estaba ofreciendo, nos llamaron que él había fallecido. Sí. Y volvimos al otro día, estuvimos ahí, nos llevaban para el cementerio, en un autobús. Y después de ahí me hizo mucha falta todo el tiempo, porque yo lo quería mucho. Él fue un buen padre, pero a circunstancias. Siempre lo esperaba sentado. Y me daba 50 centavos. Pasaba en una bicicleta y me daba 50 centavos. El único de todos que lo esperaba era yo. Me recuerdo que estaba en un... Me monté en la bicicleta de él. En la... Adelante y en el medio. Y se me metió... Los pies siempre se me metían por los aros de la goma. Y él me daba para que yo no metiera los pies por ahí. Yo no entendía. Yo simplemente no seguía metiendo. ¿Y qué te daba él? Me daba nalgados. Entonces... ¿Era terco? No, 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 no. No era terco. Le gustaban las nalgadas. Siempre me montaba en la bicicleta y metía los pies por los aros. Me machucaba todos los dedos de los pies y sangraba. Siempre me gustaba andar con mi papá. No sé por qué. Vamos a hablar con tu papá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Yo voy a contar de una tres. Y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Ramón, buenas tardes. ¿Tú eres el papá de Carlos? Ok. Carlos. ¿Ese recuerdo tan lindo... ¿Lo quieres guardar o lo quieres retirar? ¿Quieres guardar o lo quieres ir? ¿Cuál es la bicicleta? ¿Lo quieres guardar? ¿Qué te haces uñas y usar? No, sí te puedes comunicar. Lo que pasa es que yo tengo un amigo que tenía un celular de esos viejitos, de los viejos, esos que no tenían WhatsApp ni nada de esas cosas. Y entonces él decía, ay, ¿por qué será que no puedo ver a la otra persona con la que estoy hablando? ¿Por qué será que tal cosa? Era que tenía un celular que no era acorde a las comunicaciones en ese momento. O el otro, que compraba los televisores para escuchar radio. Y compraba el televisor, pues no lo miraba, sino que se ponía a escuchar. Y él decía, ¿qué están haciendo? No, estoy escuchando radio aquí en este aparato moderno. Y había otro que era todo lo contrario. Compraba el radio y quería ver televisión. Entonces, a lo mejor usted está esperando que la comunicación se dé en sinomescope, sonido surrado, que aparezca ahí en 3D la imagen de tu papá o de chiqui, y eso no va a suceder. Entonces le estás poniendo demasiadas condiciones a la comunicación. Y la comunicación es intuitiva, espiritualmente, telepáticamente, psíquicamente, como lo dice la palabra, a través de tu mente. Y tu mente funciona con pensamientos. Dígame la verdad, no me diga mentira porque yo no me lo pillo. ¿Usted alguna vez ha visto un pensamiento? No. Nunca lo ha visto. ¿Alguna vez ha visto una alegría? Claro. Sí, ha visto alegrías. ¿Y cómo son? ¿De qué color? ¿Son grandes o son chaparritas? Nadie ha visto una alegría. ¿Usted ha visto alguna vez una tristeza? No. Tampoco. Entonces mire la cantidad de cosas que usted acepta que existen, aunque nunca las ha visto. Y ahora está poniendo resistencia para la comunicación con mi chiqui o con tu papá, porque a eso sí le estás poniendo la condición de que lo tienes que ver. O de que te tiene que hablar en sonido con reverberación. ¿No? Lo que pasa es que no puedo hablar por ello, porque no puedo verlo. No puedo. ¡Esa! Siquiera lo dijo que he grabado, porque no puedo verlos. No puedo. No hay manera de decir que no dijo eso, porque quedó en la grabación. Hablar por ello, porque no lo puedo percibir. No lo puedo percibir. Vamos a ver si es cierto. Yo voy a hacer una pregunta, y lo que llegue a tu mente cuando yo toque con el dedo es la respuesta. Le voy a preguntar al chiqui, que si él está ahí. Y cuando toque con el dedo, la respuesta aparece en tu mente. La pregunta es muy sencilla. Que si el chiqui está ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso que aparece en tu mente es la respuesta. ¿Sí o no? No, no apareció nada. No apareció nada. ¿No pensaste en nada, nada, nada? No. Ok. Entonces vamos a ir más profundo. Más profundo. Entonces. Lleva a los diez veces más profundo. Voy a contar hasta cinco. Quiero que me lleves al origen de ese calor que tú sientes en tu cabeza. Uno. Profundo. Dos. Más profundo. Tres. Cuatro. Cinco. Pues no conectan con emociones. El origen. Esa calentura en tu cabeza. Eso está muy buena la charla de vida. No sé. La razón por la razón por la cual te pregunto eso. Porque quiero ver si eso es lo que está causando a que tú no tengas comunicación con tu papá. Sin analizar, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? Sé que hay algo, pero no sé. Eso es lo que llega a mi mente. Voy a tocar tu frente. Pregunta. ¿Qué es lo que es? Sin analizar lo que es lo que llega a tu mente. ¿Qué es lo que llega a tu mente? ¿Ha sentido algo? Lo único que me llegó a la mente como dos, tres veces fue el negativo, negativo, no sé qué es eso. Ok, negativo. Ya empezamos por un lugar. Algo está llegando. Voy a contar hasta cinco. Y quiero que pongas un pensamiento en tu mente. Para tratar de encontrar qué es lo negativo. Uno. Concéntrate en esa palabra negativa o negativo. Dos. Visualízala. Siéntela. Tres. Cuatro. Lo primero que llegue a tu mente. Cinco. Cinco. Estoy completamente bloqueado. Solo que me llega a la mente. Muy bien. Vamos a ir nuevamente. A poner. Una rabia. Un miedo. Dos. O lo que venga a tu mente. Quiero que lo visualices, lo sientas. Y contaré estas cinco. Y me llevo hacia ese punto. Uno. Profundo. Relaja todos los músculos de tu cuerpo. Dos. Más. Profundo. Tres. Tres. Sigue bajando. Cuatro. Cinco. Por aquí. Nuestro. ¿Dónde estás en este momento? ¿Es de día o de noche? Tres. Minus. Tres. 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 Desde. Tres. está bloqueado vamos a utilizar otro método abre los ojos un momento Carlos eso me ha pasado eso explica eso donde te ha pasado como para nosotros ¿qué hacemos? ¿cómo? eso lo que tú estabas diciendo que eso te ha pasado ¿cuál es la que te dije allá abajo? que yo soy muy resistente a que nos caes una vez yo fui donde un señor en Queens para que me hiciera una hipnosis me recuerdo que ese no me recuerdo como se llamaba Cartagena el doctor Cartagena creo que usted tiene una memoria a mí se me hubiera olvidado eso de momento me llegó así es que así es la memoria eso yo llegué de momento y él me dijo que yo necesitaba me sugestionó me pegó de la pared me puso un dedo me dijo levanta trata de levantar la mano yo no pude levantarla me dijo trata de dar un paso adelante no lo pude dar y me dijo tú necesitas estos videos me los regaló me los vendió una sesión me costó 75 dólares yo tenía mala comunicación con todo el mundo discutía le echaba peste a la gente cosa que ya yo dejé peleaba con todo el mundo y después que yo oí ese video por los oídos el video me fue como cambiando dejé de pelear con la gente dejé de ofender a los demás fui dos veces a las sesiones pero no he podido entrar nunca en hipnosis te voy a hacer una pregunta yo te pregunté si algo llegaba a tu mente hicimos ese trabajo dos veces la segunda vez me dijiste tres veces llegó negativo pero no me lo dijiste o sea tú estás recibiendo un mensaje sino que lo estás analizando no lo que sucede es que si no pienso nada si lo que vi fue que en la mente estaba todo negativo él tiene una idea de lo que es la hipnosis entonces como no le coincide con el mapa vamos a mostrarle primero lo que es la hipnosis porque él llegó con su propiedad de hipnosis entonces el señor de Queen no lo pudo hipnotizar a mí nadie me ha tumbado no me he caído entonces él viene con una idea de que lo van a tocar y va a caer o lo tonicamos entonces ahora yo voy a ir al baño acción bueno pues cierra los ojos y quiero que me describas con el mayor detalle posible tu casa vamos a empezar por fuera tu casa donde tú vives ¿vale? dime cómo es por fuera un edificio tiene una ferretería la planta abajo ¿tiene algún cartel? sí ¿qué dice el cartel? dice Augusto es el nombre de la ferretería sí ok ¿qué más? siempre ponen muchas cosas afuera ¿qué ponen? ¿qué hay ahora? calpeta pedazo de calpeta rolos de calpeta ¿de qué colusión? marrón con blanco ¿qué más hay? esto es lo que mayormente pone entra dentro la ferretería ¿cómo es? a la derecha la mano derecha están los clavos en la mano derecha clavos peli para los ratones trampas para los ratones arriba para tu trabajo ¿compras cosas ahí o no? no no te falta ¿no? ok ¿y dónde dónde está el señor que atiende? a la mano izquierda en el motrado ¿y cómo es él? ¿cómo ha vestido hoy? yo no lo vi hoy bueno el día que le viste ¿cómo ha vestido? un gym normal él tiene cana y alto de mi color tiene cana muy muy serio ¿eh? tiene una muchacha que es una dueña también y otro muchacho que fuertecito era allí ajá bueno pues ahora sube para tu casa sal de la ferretería haz lo que tengas que hacer si abre una puerta me imagino ¿no? si claro estoy abriendo la puerta cuéntamela hay dos puertas una puerta de guía adelante y otra puerta afuera adentro hay un pequeño hall ajá y estoy siempre usualmente saco la llave y abro el buzón a ver si me llegan móviles ajá es lo peor bueno subo la escalera una dos escaleras solamente hasta el primer piso entre la llave entre la llave y entre la casa normalmente ok y cuando abres la puerta de la casa que hay una puerta con otra puerta después otra puerta con una cosa el baño y después otra puerta con la cocina que hay en la cocina como es la paz cocina cocina que nuevo tiene una una la losa la mano derecha cuando uno entra las losas ahí entonces está el zinc después de ahí está la lavadora encima está la secadora al lado de la izquierda está la una puerta para entrar a un post que hay pero antes de llegar a abrir la puerta está al frente de la lavadora secadora al frente está la estufa al lado de la estufa la mesa de picar la cualquier cosa que se queda pica después al lado está la nevera y viene el marco para salir para los para el lado del cuarto que hay en el cuarto vuestro o el cuarto de nosotros ok y que como es el cuarto grande nuevo como es la cama tiene una colcha la cama es nueva con una colcha bien bonita ella de que color mi cosa lo cambio cada rato ajá creo que esta semana azul como como rosa ajá hallar un cuadro o algo en la habitación o foto no alguna fotografía no solamente tenemos un estante al lado de la puerta de la puerta tenemos unas cuantas cosas de la computadora la computadora en el instante donde están las cosas las niñas después arriba está la computadora al lado está una ventana con aire acondicionado entonces después ahí está el clóset bien amplio como de dos metros que están todas las cosas nosotros y el bebé donde duerme duerme entre medio de la cama de nosotros y el pasillo y el pasillo del mismo cuarto o sea la cuna por un momento la cuna está afuera no con nosotros con vosotros y la cuna como es qué bonita hueva marrón claro de caoba con palos se dobla se ponen largas si tú la quieres la pone cuadrada si quieres la puedes poner larga se puede hacer calma o sea para cuando se más mayorcita no se puede simplemente poner pequeña se puede poner cuadrada como se puede poner pequeña ok ahora quiero que vayas al salón o al family room o como me llames la sala en la sala hay alguna fotografía allí no 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 tienes ninguna foto en casa tengo pero están guardada porque en el apartamento nosotros lo arreglamos lo pusimos nuevo y de las fotos que tienes guardada hay alguna en especial que recuerdes está de mi mamá la tengo guardada en el closet no quiero que se rompa es importante no claro hay alguna pared que no tenga nada que no haya ventana o que no haya puerta todas tienen ventana y la del hall que va para la sala tiene ventana tiene puertas nuevas todas lo que yo quiero es que encuentres una pared en la que con tu imaginación veas una puerta y da igual como sea una puerta la puedes hacer una puerta más de la casa o como tú quieras porque como es tu imaginación la puedes hacer de hierro la puedes hacer de cristal moderna antigua lo que tú quieras como ves la puerta como la imaginas lo primero que venga a tu mente que puerta ha venido a tu mente una puerta como una que tengo en el mismo hall para entrar para la sala ok tiene muchos cristales tiene 3 6 9 12 15 cristales la caoba nueva que bonita o sea que casi es transparente puedes ver al otro lado sí ok pues yo quiero que abras la puerta y ves que hay una escalera que baja hacia abajo la escalera puede ser como tú quieras de mármol, de madera, escalera de caracol redonda, los escalones anchos, pequeños, de mármol como tú quieras y lo mismo la primera escalera que venga a tu mente ¿cómo es? el primer escalón después de la puerta y ese escalón sigue a otro y a otro y a otro y vamos a ir bajando ¿cómo son? un escalón viejo viejo viejo, perfecto ¿es de madera? sí ¿y cruje? madera podrida ¿y cruje? puede ser que lo hagas cada vez que bajas pues quiero que vayas bajando y cada vez que vas bajando cada escalón que vas bajando vas relajándote y vas bajando profundo hacia abajo y poco a poco vas a ir sintiendo como esa relajación por cada escalón que bajes va a ir bajando por tu cuerpo también rebajando poco a poco con el primer escalón vas sintiendo que tus párpados cada vez son más pesados más pesados tus mejillas pesan tu boca tus labios o cara en general cada vez es más pesada porque estás bajando poco a poco y bajas a otro escalón y con ese escalón vas sintiendo como tus hombros cada vez se sienten más ligeros pesan menos porque la relajación está bajando por todo tu cuerpo y está bajando por tus brazos cada vez tus brazos son más ligeros y van pesando menos y sigues bajando y sigues bajando y sigues bajando y la relajación sigue bajando por tu cuerpo y el estómago no lo sientes porque tu cuerpo cada vez es más y más ligero y sigues bajando más y más ligero más y más ligero y seguimos bajando otro escalón más y tu cuerpo sigue relajándose más y más y más relajado y va bajando por tus piernas y tus piernas casi no se sienten porque estás muy relajado muy, muy relajado y sigues bajando un escalón más y por cada escalón y por cada escalón te sientes más y más relajado y más relajado tu cuerpo casi va flotando ya por esas escaleras ya casi estamos llegando a los últimos escalones vamos a ir bajando los dos últimos que te ayudan a que tus piernas sean más y más ligeras incluso tus pies ya no sientes tu cuerpo porque estás muy relajado y cuando llegues al final de los escalones al final de la escalera vas a encontrar un pasillo que está lo suficientemente iluminado para encontrar tres puertas una puerta a la derecha otra puerta en el centro y otra puerta a la izquierda la puerta de la derecha te lleva hacia un lado la puerta del centro te lleva a otro y la puerta de la izquierda te lleva a otro ahora es tu decisión elegir a dónde te lleva cada puerta y elegir qué puerta quieres abrir cuando abras esa puerta vas a aparecer exactamente donde tienes que aparecer para encontrar la información que necesitemos para llegar a dónde debemos llegar para entender todo aquello que Carlos necesita y quiere entender hoy cuando hayas llegado me dientes estoy bien y en frente de los tres vueltas cual quieres derecha centro izquierda Te voy a proponer algo, por ejemplo, la derecha puede decir qué significado tiene el negativo, la del centro te lleva a descubrir quién eres, y la de la izquierda te lleva a descubrir por qué no querías venir a la Tierra. ¿Te repito? ¿O ya sabes cuál quieres? Sí. ¿Cuál quieres? A la izquierda. Ok. ¿Por qué no quería venir a la Tierra? Pues entonces, dime cómo es la puerta. ¿Es de madera? ¿Es de metal? ¿Es de cristal? De madera. Ajá. Pues ya sabes que cuando abras esa puerta, una vez que la abras, automáticamente va a aparecer algo al otro lado. Porque no tenemos límite, ni de espacio, ni de tiempo, ni de nada. Y puedes ir exactamente a donde puedas, donde debas ir, para encontrar la información que Carlos necesita hoy. ¿Ok? Entonces, cuando tú quieras, puedes abrir esa puerta. Esa puerta de madera está a la izquierda que te va a llevar a entender por qué no querías venir a la Tierra. Tú me avisas cuando lo has abierto. Te puedes encontrar el espacio, te puedes encontrar un bosque, te puedes encontrar un bosque, te puedes encontrar cualquier cosa. Dime qué ves. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Es de día o de noche? Está oscuro. Está oscuro. Ok. Pues un espacio abierto o un espacio cerrado. No la tengo abierto todo por completo, un poquito nada más y estoy mirando para adentro, pero hay oscuridad. ¿Y por qué no la ves del todo? ¿Te da miedo? ¿Tú? La voy a abrir. Ok. ¿Qué ves? Es como un jardín bien grande, que bonito, pues empieza a andar por ese jardín, ya amanecido, es de día, ok, como es el jardín, tiene muchas rosas, ajá, de que color, rojas, blancas, me encantan las rosas rojas, ajá, ¿qué hay en ese jardín especial para ti? Matas, que guindan, ¿el qué? Matas, matas, colgante, ajá, ¿te gustan? Sí. ¿Qué tiene que ver contigo ese jardín? ¿Has estado allí antes? No sé, pero me está dando un frío grande en el cuerpo, cuando me preguntó eso. Ajá, ¿y allí cómo te sientes, como un hombre o como una mujer? No puedo ver. No tienes cuerpo. De hecho es que estás en ese jardín para entender por qué no querías venir a la tierra, lo que quiere decir que quizás todavía no tienes cuerpo. Simplemente eres espíritu. como lo que queremos es entender, muévete en el tiempo, adelante o atrás, donde necesites ir, para entender por qué estás allí. ¿Quién eras allí? ¿Quién eres allí? Estoy viendo como que soy una persona con palpa blanca y una tola, blanca. Ajá. Pero me entra un frío en el cuerpo ahora mismo acá. Bueno, es que quizás hace frío. No es frío, mamá. Te voy a tapar, ¿vale? Para que no tengas frío. Entonces me estás diciendo... Estoy parado. Ajá. Como con un vestido largo blanco. Un vestido largo blanco. Con ese hombre, con palpa blanca. Ajá. Eso es lo que estoy viendo en el jardín. ¿Y cómo se llama ese hombre? Es lo que me viene a la mente y como Abraham, algo así. ¿Abraham? Ajá. Eso es lo que me viene a la mente. Ok. ¿Y qué está haciendo Abraham? Parado. ¿Que está observando algo? ¿Lleva algo entre las manos? No. ¿Algo colgado? Tiene como un cinturón. Ajá. De... como lo que se pone en la cortina. Ajá. Blanco. Blanco. Ajá. ¿Hay alguien más alrededor? No. Solamente... él. Él. Yo lo estoy viendo. Ajá. Es que tú estás de observador allí, ¿verdad? Ajá. O eres tú Abraham. No sé. Ajá. Ok. Pues vamos a seguir avanzando un poco en el tiempo para que entendemos qué hace Abraham allí. ¿A qué se dedica Abraham? Tiene una sandalia. Ajá. De lo tiempo antiguo. Ok. ¿Se ven viejas o nuevas? ¿Se ve que han dado mucho? No. Nuevas. Ajá. ¿Cómo lo sientes? ¿A él? ¿Un hombre rico o pobre? No. Solamente en el jardín está parado ahí. Ajá. Lo veo que se pone como una mano en la... debajo de la... de la mandíbula. De la mandíbula. Está pensando a lo mejor. No sé. Observando, ¿no? Ajá. A lo mejor podemos preguntarle a Abraham directamente que él nos cuente quién eres. ¿Por qué no quieres venir a la Tierra? Pregúntale. ¿Quieres preguntarle? Te estoy preguntando. Ok. Pues entonces cuéntame para que yo me entere. Porque ya tengo curiosidad. Me vino a la mente que él me dice que era mi tiempo. Ajá. Era tu momento de venir a la Tierra. Me dice tu tiempo. Ahora me está diciendo... te tocaba. Ajá. ¿Y para qué has venido? ¿Cuál es tu misión aquí? No sé. ¿Qué te dice? Cuéntamelo si no me aburro. Lo que uno pone en la mente es como superarle miedo o algo así. Creo que... Ajá. No sé. Perfecto. Eso fue lo que me dice. Pienso que me está diciendo superarle miedo. Es que eso es lo que es. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has pronunciado la palabra miedo? Pues de eso se trata. Ya sabes por qué has venido a la Tierra. Ya sabes cuál es tu misión. Ahora... Vamos a seguir preguntándole. Pregúntale quién eres. Tú. 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 ¿Eso qué significa? Tú mismo. Ok. O sea que no hay más vuelta de hoja. Lo tienes claro quién eres, ¿no? ¿Lo entiendes eso? ¿Te está diciendo algo? No lo veo. ¿Qué no tienes que ver? Lo estamos hablando con él. ¿Quieres que hable yo con él? ¿Me permites que hable yo con él? ¿Me permites que hable yo con él? ¿O sigues haciéndolo tú? Vamos a preguntarle por la ansiedad. ¿Por qué tienes ansiedad? ¿Qué te dije? Contesta. ¿Se ha ido? Sí. Y el jardín se fue. No sé. Ok. Bueno. Pues entonces quizás ahora debemos abrir otra puerta. La de la derecha. Que era la de la negatividad. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Ok. ¿Cómo es esa puerta? Igual. ¿También es de madera? Sí. Ok. Pues abriela. ¿También es de madera? Ya lo vi. ¿Y? ¿Qué ves? La calle, con muchas casas bonitas, ricas, privadas. Qué bien. ¿Dónde es eso? No sé. A ver. ¿Dónde es? Lo primero que venga tu mente. Pienso que dice lo que normalmente fue París. París. ¿No han quedado ahí? París. Francia. Ok. ¿Y tú allí cómo te sientes? ¿Hombre o mujer? Hombre. Hombre. ¿Y cómo te llamas? No sé. A ver. Muy profundo. ¿Qué nombre viene? José. 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 ¿En francés? ¿Tu parles francés? ¿Tu comprendas cómo se habla en francés? ¿Tu comprendas cómo se habla en francés? No. ¿Moi? Oui. ¿Tu parles? ¿C'est tú? ¿C'est tú, Jean? ¿Qué es que tu fais a la Francia? ¿Qué haces en Francia? No sé. ¿No sabes? sigue andando por las calles, ve a tu casa, yo no vivo ahí, no vives allí y que haces allí entonces, la puerta tenía ese lugar, y porque te ha llevado allí, que tenemos allí que entender sobre la negatividad. La tal vía de la calle donde me encuentro, la puerta está al frente de la calle, y es negra el alfato, pero la casa al frente de la calle está bien bonita, bien de rico. ¿Qué hago aquí? No sé, pero es en Francia. Ok, pues sigue andando, sigue andando, por el asfalto, por la calle. Si limpio no hay basura. ¿Tú limpias las basuras? No hay basura. O sea, está todo súper limpio. ¿Y te gusta? Pues quiero que avances en el tiempo y vayas al momento donde puedes entender qué relación tiene una calle de París limpia con un asfalto impecable con tu negatividad. ¿Qué tienes que aprender de eso? Lo que me viene a la mente es superar, no sé qué, pues la negatividad. ¿Qué te parece? Es superarte a ti mismo. Entonces, ya tenemos tres cosas muy claras. ¿Qué eres quien tienes que ser? Que has venido a superarte y a superar la negatividad. ¿Y qué tienes que superar los miedos? Yo creo que es una lección bastante clara para continuar tu día a día y superarte a ti mismo. ¿Te sientes satisfecho con esto? ¿O quieres encontrar algo más? ¿Quieres que intentemos hablar con tu hermano Chiqui o con tu padre? ¿Te parece bien? Sí. Ok. ¿Con quién? Con mi padre. Ok. Voy a contar hasta tres y vas a permitir a través de tu mente que tu padre, que Ramón, se comunique contigo. ¿Vale? Uno, dos, tres. Ramón, ¿Carlos es tu hijo? Creo que me dice, me duele, me lo he dejado. Ajá. No. Háblale. Dile que te ayude. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Todo va a estar bien? Ajá. ¿Él está contigo? No. No. Siempre. ¿Él está en la luz con Chiqui? No. No. ¿Dónde está Chiqui? No. No, sí. Ya. como que él está en otro lugar ok, perfecto ¿quieres decirle algo más a tu padre? o preguntarle algo quizás puedes pedirle ayuda para la concentración para que consigas memorizar aunque yo pienso con eso no tienes problema pero si tú quieres, pídeselo pídeselo yo veo que me dice como que tengo mucha depresión eso es lo que me dice ¿tienes mucha depresión? pues pídele ayuda o pregúntale por qué tienes depresión ¿qué te dice? ¿qué te dice? me bloquearon la mente ¿se bloqueó la mente? me bloquearon la mente ¿quién te la bloqueó? donde yo fui, me dijo donde tú fuiste te bloquearon la mente ¿y él te puede ayudar a que se desbloquee? no puede ¿no puede? ¿y yo puedo hacerlo? voy a cubrir tu cuerpo de luz blanca me vas a decir si hay alguna parte oscura ¿vale? voy a poner mi mano aquí en tu cabeza ¿la sientes? sí ok pues dime si tu cuerpo está blanco o está oscuro en alguna parte dime si brilla en el corazón ¿y en el corazón? en la cabeza ok pues primero voy a coger el oscuro que hay en el corazón y tú vas a, lo voy a llevar a tu cabeza y tú vas a permitir que se exprese ¿ok? ah, ah, ah dentro hermano, ¿llevas mucho tiempo con Carlos? eres hombre o mujer? ¿tú quieres hablar? ¿te gusta el silencio? lo que sé es que me dices como no me jodas no me jodas ¿a quién? ¿a ti? ¿o a mí? eso lo que está diciéndome a mí no me está diciendo así ok no sé lo que pero es lo que me dice a mí ok pues dile que que si tiene un nombre pique de la cara que es muy fácil decir no me jodas desde el otro lado que hable conmigo directamente ¿quién eres? ¿quién eres? ¿cómo te llamas? esto es un poco hablador, ¿no? ¿no? pues sabes que te voy a aparcar ahí un poco y voy a hablar con eso con la oscuridad de la cabeza y luego vendré a ti porque a la que quiere joderse yo así que ahí te quedas y ahora voy a hablar con la cabeza permite que se exprese a través suya ¿lo permites? no sí ok hermano, ¿llevas mucho tiempo con Carlos? ¿le has causado algún daño consciente o inconscientemente? sí ¿el qué? ¿el qué? él es bueno ¿quién es bueno? tal vez ¿y entonces? ¿por qué le haces daño? me mandaron ¿hmm? me mandaron ¿quién te mandó? una mujer que tenía ¿y por qué? ¿y tú qué eres? ¿que obedeces a cualquiera? ¿te dicen ve y vas? ¿una mujer te dice ve y tú vas? ¿como los tontos? todo supuesto matarlo ya ¿y cómo pensabas hacerlo? con la gente ¿con qué gente? en la calle sin cargantes ¿y por qué? ¿por qué querías hacer eso? ¿por qué te lo dicen? y ya está ella lo odiaba y que lo que quiere era su dinero y como ella lo odia entonces vienes tú y lo matas y ella se queda tan tranquila y tú te quedas para los restos sin poder ir a la luz y con una dosis de karma gordísima y a poco 37 pesos con 37 centavos por mí por favor para ella ¿te quieres ir a la luz? ¿te quieres ir a la luz? sí pero antes de irte a la luz necesito que pidas perdón a cargas por lo que le has hecho o has intentado hacerle ¿quieres? sí ok pues dale pídele perdón que Carlos te está escuchando mientras no se lo pidas no podemos seguir avanzando yo te tengo que escuchar Carlos recuerda la mañana temprano que vi en dos muchachos debajo de la escalera no se sabe cómo pasarte por ahí pero estaba en su puerta a matarte ok no se sabe qué te protegió es que Carlos está protegido por su padre y nadie puede tocarle hasta que no llegue su momento entonces es que tenía que matarte lo mataron porque no te mató ok y era yo que me mandaron fueron a comprarme para que para matarte por pie tenía un serlo contigo tu mujer ajá ¿tú cómo te llamas? José José ok ok José entonces ¿quieres pedirle disculpas? cuando me vi cuenta que Carlos era malo yo sigo aquí porque me tienen aquí pero bueno pues yo como te voy a ayudar a ir a parar a la luz ahora lo único que te necesito que hagas para que te puedas ir es que pidas perdón sí ok pues díselo es normal ok pues pídele perdón él le da los zapatos a la gente y anda descalzo ok pero no me cabe si no te hubiera conocido anterior te mato porque yo soy una persona que morí haciendo maldad por eso me tuve estúpido me espacate hasta el pasaje para que ella viajara o buscar cosas para ti ok ¿puedes hacer que los otros le pidan perdón también y se liberen de eso? perdóname ok voy a hablar con Carlos a ver si te perdono Carlos ¿perdonas a José? sí sí ok total no llevo todo eso y ahora que quieres poner en ese espacio que ha dejado a José que va a dejar bueno perdón primero antes de rellenar el espacio déjame que hable con José José Carlos te ha perdonado entonces ya estás listo para ir a la luz pero antes de irte quiero pedirte si te puedes llevar a otro hermano que hay en el corazón ¿podrías ayudarme con eso? ¿y ya juntos os vais los dos? ¿y si él no quiere? pregúntale si no ya lo hago yo ese se lucharon en Santo Domingo una mujer que él tenía y él lo quería hacer a favor ¿y qué daño le provocó? ¿a Carlos? atrás atrás no echa para adelante no avanza ok ¿sabes cómo se llama? no ok ¿puedes convencerla para que se vaya contigo? ¿se va contigo? dice que no tiene nada que hacer aquí perfecto volváis los dos pues entonces déjame un momento que pregunte a Carlos si le perdona a él también Carlos ¿perdonas al otro hermano que te ha causado ese atraso? ese no dejarte avanzar ¿me perdonas? una mujer una mujer sí pero una mujer me lo tendría ahí metido ok pero ahora está dispuesto a irse con lo cual si le perdona pues una mujer no se quiere ir ok por eso ¿la perdonas? sí ok José pues ya os podéis ir esa mujerito a la luz que la luz del universo os acompañe y por favor llevaros todas vuestras energías y que no quede nada en el cuerpo de Carlos es momento de irse iros iros con la luz vamos Carlos avísame cuando sientas que ya se hayan ido y que se lleven todo dame que quieres poner en ese espacio que ha quedado libre paciencia paciencia ¿qué más? hay mucho hueco amor amor ¿qué más? inteligencia inteligencia ¿qué más? fuerza mi vara de pecar ¿cómo? mi vara de pescar tu vara de pescar ok perfecto ya está todo ahí genueva dime genueva genueva pero nunca he pecado bueno nunca es tarde si la nieta es buena quiero intentar otra vez a ver si ya tu cuerpo ha quedado completamente blanco y brillante ¿vale? entonces te voy a poner la luz y dime si tu cuerpo brilla la cintura ¿la cintura? la espalda cintura y espalda la cintura y espalda la cintura y espalda entonces me va a ayudar Eric ¿vale? a sacar esa energía para que llevarla a tu mente y que se exprese déjala que se exprese ok hermano ¿llevas mucho tiempo con Carlos? toda una vida toda una vida ¿y por qué estás con él? ¿qué quieres de él? castigarlo por necio castigarlo por necio yo soy el que le doy dolor de la espalda cuando él carga la mochila con la cosa de trabajar y él cree que es la mochila que pisa ¿y por qué haces eso? mi estúpido muchacho estúpido no me quería dejar de ir tranquilo ¿a dónde tenías que ir? no sé me quedé con él ajá ¿te quieres ir ahora a la luz? ¿por qué? que yo tengo que buscar a él bueno pues simplemente salir de la oscuridad yo estoy bien donde estoy bueno no le debo a nadie estoy viejo ya ¿estás viejo? sí mi familia se ha vuelto una porquería ajá ya no sirvo para nada ya ok pero me gusta aquí ¿te gusta aquí? ah sí bueno yo te hago una proposición un trato ¿vale? te propongo que si no te gusta te dejo en paz y sigues con Carlos yo te propongo que vayas a la luz visites veas allí que hay y vuelvas no te quedes vuelvas no y me dices no ¿por qué? yo tengo un amigo en la luz que se llama José y él te puede introducir allí José era loco enfermo murió tuberculoso en Haití matador asesino así le tenían miedo aquí ajá pues él ya se ha ido a la luz y está feliz allí ¿tú crees? ¿hmm? ajá ya va a matar a todo el mundo ese se lo pasaba matando todos los días oye ¿cómo es tu nombre? ¿qué no me lo has dicho? yo no tengo de tanto tiempo que me morí ¿cómo te gustaría que te llamáramos? ¿qué es esa cara? ¿qué nombre cree ¿qué nombre ¿qué nombre quiere que te dé? Pachucho ¿qué es Pachucho? sí Pachucho me gusta tengo un amigo José que está en la luz y yo creo que él te tiene un consejo déjame lo que que él mismo te diga José ¿qué es lo que te gusta? tengo a Pachucho aquí conmigo ayúdame él quiere saber lo que es la luz cuéntale ¿se está bien ahí o no? explícale no quiero entender él está más porque Carlos se puso una cosa de me molestó y año después dice que me enamoró una nieta pero Pachucho yo te digo una cosa ese tipo ese viejo está loco está muy viejo ya enfermo ok déjame que hable con Pachucho un momento Pachucho tú eres el dueño del cinturón ok ¿y qué importancia tiene que Carlos se pusiera ese cinturón? es mío un dinero estoy de acuerdo yo guardé para mi entierro ya se lo puse pero lo hizo sin ninguna intención al fin y al cabo era un niño a los niños ya se sabe ¿no? ¿te parece si te pide disculpas? y después viene de Nueva York con dinero carro y me enamora mi nieta ah no que va mi nieta con otra y él enamorándola ah ya 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 por eso el mecánico nunca le quiso arreglar el carro porque yo le dije no solo arregla que se le pudra y que se cree este que vino de allá afuera si yo vivo con él todos los días estás ahí dentro ¿no? y no estás harto de estar ahí ya si te vas te cabe la posibilidad de volver a venir aquí con un nuevo cuerpo sano joven volver a tener chicas tener una vida no estás harto de estar metido ahí en ese cuerpo de Carlos ¿sabe qué? ¿qué? yo nunca he querido que le hagan daño a Carlos vaya yo me alegro porque soy yo el que le quiero hacer daño a Carlos vale yo lo entiendo todo eso ya ya me lo has dicho ¿sabe qué? ¿qué? Carlos un día estaba preso ¿sabe lo que yo hice? ¿qué? lo iban a matar allá adentro sí me dijeron baja que te vamos a matar ya ¿sabe con cuánto bajo Carlos para abajo a pelear? ¿cuántas? como con 50 madre mía y era yo solo y todo el mundo ahí a 50 le hice un ejército porque yo lo quiero yo a él nadie más ah pues mira eso es de agradecer ¿eh? se puso mi cinturón y se lo acabo yo bueno pues mira al pasito me lo voy a comer bueno entonces como en esa ocasión le ayudaste en el fondo eres bueno la gente decía los muchachos y tú que tenía detrás el hombre vio como 50 gente que venía a pelear con él por eso él cogió miedo yo ni cuento pero es que tú eres mucho pachucha pachucho y padre en el campo ahí con un cuchillo en la cintura me metía miedo a la gente ellos creían que yo era guapo nunca matado ni una moca bueno pero los aparicios engañan muchas veces ¿no? como Lucifer Lucifer está poco matado ni una mosca exacto que tradición pero si tú no has querido matar a una mosca ¿por qué quieres matar a Carlos? y lentamente enfermándolo la gente se enferma pero para qué quieres hacer eso porque no la pagues pero si él lo hizo no lo hizo con intención lo que tú fue un simple cinturón eso qué importancia tiene pachucho hombre que yo sé que tú no a ti eso no te da si a ti eso ya te da igual ¿y mi nieta? ¿tu nieta? pues tu nieta no hizo nada con ella pero me la enamoró y después me la dejó pensando de que de verdad pero mira yo te voy a decir una cosa pachucho como abuelo sinceramente tú crees que Carlos era una buena elección para tu nieta sinceramente sí ¿tú qué crees? ese rico bueno eso era rico antes si la que está trabajando no allá en su país es Carlos bueno lo que te digo yo entre tú y yo Carlos con tu nieta no pega ¿sabes lo que significa pegar? ese es el admirado del barrio cuando llega allá todo el mundo la admira el terror de las nenas no ese no le gustan a una mujer en la calle pero bueno si ya tiene hasta un bebé es una monada que sí chiquito esa por eso vamos a dejar a ese bebé sin esa es un ángel que Dios le mandó pues por eso déjale disfrutar de ese bebé y de ese ángel esa es una cosa especial que él tiene sí ¿no? sí eso no es otra cosa por eso yo te vas a ir a la luz ¿no? no lo repito más me alegro un montón eso fue algo eso es bueno para ti aprender a respetar y todo no que voy a pagar mucho si me bromo mucho con Carlos porque le dieron una cosa muy especial bueno Tachucho yo creo que ya va siendo ahora además hoy es un día súper especial a nivel galáctico con lo cual tienes una suerte increíble de justamente hoy día 9 de abril de 2015 irte a la luz como desaproveches esa ocasión le vas a pasar la eternidad ¿qué haya? pues vete a verlo yo te doy la oportunidad de que vayas lo mires y bájese ojo tienes que pedirle pero yo dame a mi sobrina a mi nieta bueno pues entonces primero vamos a hacer una cosa pídele perdón tú a él por el daño que le has hecho ¿vale? así rapidito y bajito pero pides el hombre Carlos es una infelicidad por eso te digo qué tontería total con un simple cinturón ¿tú te crees que merece la pena seguir aquí tirándole pídele perdón así me llamo todos los días te digo una cosa el tiempo va pasando y se acaba el día especial así que vamos rapidito ya te hay que liquidar ¿sabe de qué yo morí? ¿de qué? enfermo ¿por eso? por eso Carlos se la pasa enfermo pues por eso no siente nada no va a doctor pero se la pasa pero ¿sabe qué? ¿qué? eso se acabó ¿eso se acabó? me da un montón de hambre tiene una mujer muy poderosa que lo cuida también por eso te digo o sea que venga dile mira Carlos yo lo siento la verdad es que en su día lo del cinturón me molestó mucho las cosas como son ya he hecho alguna que otra cosilla discúlpame pero mira yo ya me voy porque ya estoy viejo y cansado vale vale o ven alicera mira Carlos oye Furtarte llevando de Siminico ok y de Bubu tú solamente tenías como 5 años yo entiendo que era un niño pero Siminico y Bubu se pusieron a decirte que te pusiera mi cinturón me enoje Carlos te juro que yo no quise hacerte daño porque tú eras bueno pero tienes que aprender a respetar yo no fallaba para donde coger cuando me fui me metí a moletarte porque no fallaba para donde coger pero te digo de verdad perdóname porque total estoy viejo y cansado ya que bien Pachucho estoy súper orgullosa de ti déjame que voy a hablar con Carlos para que acepte tus disculpas ¿vale? Carlos sí Pachucho te ha pedido disculpas ¿me perdonas? ¿me dejas que se vaya la luz? sí ok ¿me pides perdón tú a él también? y a la nieta es importante Pachucho estaba muy dolido porque habías intentado enamorar a la nieta y al final no lo hiciste en fin un lío ahí de faldas que mejor no entramos no eso es la eso es la pasada y no me interesa yo no hice daño por eso pero mira pídele disculpas por el cinturón y pídele disculpas por la nieta Pachucho ahí está perdóname porque te dejé tu nieta plantada venga ahí está yo no pretendía nada con ella como quiera claro y perdóname si te falta el respeto poniéndome tu cinturón de la caja ok no fue mi intención y yo no sabía ok tenía 5 o 6 años muy pequeño ok fue un muchacho que me di que jugando en el patio de la casa que me te convencieron me convencieron claro yo no sabía nada bueno pues ya está entonces ya voy a hablar yo con Pachucho que ya déjame Pachucho lo has escuchado ¿no? te he pedido disculpas por tu nieta y por el cinturón así que corre y vete para la luz llévate todo todo lo que tengas en el cuerpo de Carlos que se acaba el día galáctico ¿dónde está la luz? pues no la ves un poquito más adelante hay una luz no la ves espera espera sigue andando tú sigue andando que ahora mismo la vas a ver a ver ¿la ves? ¿la empiezas a ver? wow no no quema no ¿qué hacía allí? brilla wow a que merece una pena Pachucho sí ¿qué hacía yo aquí? ay Dios mío gracias de nada me voy buen viaje oh que la luz del universo te acompañe me le da recuerdos a Aurelio se las doy de tu parte sí te está escuchando Carlos lo admira ok su ídolo adiós Pachucho y yo se los dale oh ándale mi rey salamá 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 venga yo a ti todo no le dejes nada a Carlos eh adiós bye 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 buen viaje Carlos ¿qué tal te sientes sin Pachucho en el cuerpo? te habrá dejado mucho espacio vacío ¿no? siento liviano ok pues vamos a rellenarlo ¿de qué rellenamos eso? amor de amor de luz mi hija tu hija tu mujer ¿qué más? paciencia paz paciencia paz sabiduría conocimiento seguridad en ti mismo autoestima todo eso ok vuelve a cubrir tu cuerpo de luz y dime si todo está blanco ¿está todo blanco? sí ok perfecto pues entonces yo creo que ya podemos cerrar o hay algo más que deba que quieras solucionar no está todo bien ok pues entonces voy a contar hasta 5 y cuando cuente 5 vas a ser a despertar relajado feliz contento lleno de energía de sabiduría de paz de conocimiento para ser capaz de educar a esa niña en una familia y en un entorno bueno para que crezca feliz y contenta 4 vas despertando 3 2 1 despierta ¿qué? wow ¿cómo te sientes? bien diviano ¿sí? entonces ¿cómo te sientes? eh me siento bien ahora bueno hacemos la pregunta a todos los que se sienten bien dale ¿quieres compararla a la pregunta? ¿cuál es la pregunta a Aurelia? ¿quieres contar a ti? claro ¿sí? entonces ok pues aquí seguimos en el estanco hoy día 9 de abril del 2015 mi nombre es Genoveva Calleja hago hipnosis regresiva y ahora parece que voy aprendiendo ya la hipnosis clínica estoy lista creo para para ayudarte si lo quieres y lo necesitas mi teléfono es el 917 703 1762 y mi página web es Genoveva Calleja punto com gracias y mi nombre es Eric Arias también practicando hipnosis clínica mi número de teléfono es 203 038126 mi correo electrónico Chile1OVNI arroba AOL punto com y muchas gracias bueno mi nombre es Aurelio Mejía vamos a ver si lo veamos para ver que vamos a tocarlas ya algunos me conocen estamos compartiendo gratuitamente libremente experiencias de hipnosis que todos los días aprendemos en nuestro sitio Aurelio Mejía punto com Aurelio Mejía punto com nos vemos allí allí está la agenda de viajes hay videos hay libros para descargar hay audios toda clase de material para los que están interesados en este tema tómenlo es libre utilícenlo y compartan lo que aprendan con nosotros porque entre nosotros vamos todos los días aprendiendo de hecho en este viaje he aprendido hasta la próxima y debo aclarar no aclarar debo reconocer que de ayer a hoy he aprendido mucho de nuestra compañera Dina Donaire en Honduras entonces a Dina si me está escuchando le envío muchas gracias a nombre personal al nombre de Genoveva y de Eric hasta la próxima adiós bueno lleva así queda creciendo